hola amigos como están sean bienvenidos a mi jardín mi nombre es sari y vénganse vamos a un vivero aquí cerquita de donde vivo y vamos a ver qué plantitas compramos se me antoja como un palo de brasil o a ver qué encontramos en este vivero vénganse y pues hay muchas plantitas aquí amigos cactus sanseveria hay muchas muchas plantitas verdes de sombra de sol más que todo de sol y ando en busca de coronas de cristo a ver si tienen o si tienen los mismos colores que yo tengo pues no voy a comprar este y si se me antoja como una plantita de sol y otra plantita de sombra a ver qué tienen por aquí están muy bonitas estas plantitas no y aquí bueno este aquí mis cotorritos y yo estamos haciendo mucho ruido mis cotorritos ellos se emocionan cuando me escuchan este y se emocionan ellos también están cante y cante yo a platica y platica con ustedes y ellos cantando bueno ahí me ven soy esa de las botas me dije ay voy a vestirme de de vaquera de botas bueno aquí se usan mucho las botas y mi hermana me regaló estas botas que voy tengo ganas de usar estas botas y bueno ando ahí con las con las botas a mí me encantan me encantan las botas nada más que me faltó nada más la playera para andar de vaquera y sí aquí tienen muchas muchas plantitas se ve que es un cultivo de de plantas tienen muchísimas y aquí estoy en la en la orilla de la carretera nacional aquí es donde se ponen los viveros y tienen también macetas muy bonitas macetas de madera de barro hay mucho mucho por por ver por comprar nada más que nada más falta el mero mero el dinero el mero mero mira aquí estas piedras con suculentas que hermosas mira esta planta que hermosa casi no hay muchas flores pero bueno está muy bonito este video muy muy hermoso miren aquí voy ya muy feliz con mi palo de brasil y mi rosa del desierto compré estas dos plantitas y ya mi niña también ahí lleva su regalo y bueno aquí aquí ya vamos para para la casa también les tengo un videito donde fui a coppel este y les grabé algo de ahí este es mi domingo mi domingo familia espero y les guste y me regalen un like y bueno aquí voy yo muy contenta iba a hablar aquí pero como vi que no tenía el micrófono mi celular ya no se escucha con el micrófono tengo que ponérmelo así que pues ahí voy muy feliz con mis plantitas espero ya estén muy bien que ustedes también tengan un rato con su familia muy agradable y muchas gracias aquí este voy yo rebotando para otro porque aquí hay muchos muchos baches es un este pedacito es una carretera de de terracería o sea donde hay tierra y me quise venir por esta parte nada más cómoda sin tráfico sin sin carro sin nada o sea muy muy feliz bueno amigos así es que me gusta venir bueno aquí andamos rumbo para para coppel y este y ahí voy caminando con mi compañera chiquita y mi hija que va a la parte de atrás todavía nos da mucha pena que grabar así porque sentimos que la gente nos nos mira y bueno pues ya a ver si ya después se nos quita la pena la vergüenzilla de de grabar pero sí aquí vamos aquí vamos gracias Gracias. 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 Mucho cariño para entretenerlos. Espero y les guste. Y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Muchas gracias por todo. Y nos vemos en un siguiente video. Miren aquí hay las macetitas muy, muy bonitas como para tenerlas en tu baño, en tu buro. Miren, están muy, muy bonitas. Muchas gracias. Nos vemos en un siguiente video. Bye, bye, bye. Amigo. 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 Gracias por ver el video